Entonces, vamos a celebrar el cumpleaños de Juana Mecua Mecua, que nació el 30 de septiembre de 1924. ¿Aquí se dice pronto? Juana, ¿qué es tu cumpleaños? ¿Cien años? ¿Cuánto cumpleaños? ¿Cien? Pues cien años. Por eso saqué a tu familia, a tu hijo, a tu hija, a tu hija, a tu nieta, ¿vale? Cien años. ¿Vale? ¡Cien años! ¡Feliz! ¡Culke año! ¡Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Culke año! ¡Feliz! ¡Col Пока! ¡Col Ama! ¡Esta Juana, esta Juana, esta Juana!